Este 24 de agosto se estarán cumpliendo 10 años de haberse colocado la primera piedra al estadio del cuadro Deportivo Cali. Y esto es increíble, todavía faltan 15 mil millones para terminarlo. En 62 días el estadio del Deportivo Cali cumplirá una década de construcción y sigue sin terminar. Faltan aproximadamente 15 mil millones de pesos para la terminación del estadio, se ha invertido cerca de 85 mil millones de pesos y estimamos que en un año y medio puede estar terminado. Desde febrero de 2010 los azucareros juegan en su estadio, al que le falta otra vía de acceso, los acabados y la planta de tratamiento de aguas. A los propietarios de suites se les ha solicitado una cuota extraordinaria, también con unos activos que están pendientes de la venta y unos recursos que entregará el municipio de Palmira. Por los conocidos problemas de acceso al estadio de Palma Seca, los directivos verdiblancos analizan retornar al remodelado Pascual Guerrero. Acá está un poco más lejos, es obviamente el tema de la vía alterna, de la vía hay que solucionarlo, pero yo creo que hacia final de año esa situación ya estará resuelta. Aunque los principales estadios del país quedaron de primer nivel, consideran que el del Cali será el mejor cuando esté terminado. Los otros estadios están en estadios refaccionados, el estadio del Cali es un estadio con todas las garantías desde su construcción, muy modernos. Tras una década de construcción, el estadio del Cali no se consolida como un monumento al fútbol.